Al pibuotí de aconsej... ¡Vamos a la bojente! ¡Aúpa! ¡Tipitapa! 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 ¡Venga! ¡Pusir en ritmo! ¡Tipit! Agustíon Andereñoa ¡Aúpa corrica! ¡Batórdate! ¡Arquízate corrica! ¡Era corrica! ¡Era corrica! ¡Era corrica! ¡Era corrica! ¡Corrica aquí de corrica! ¡Corrica la harían! ¡Corrica! ¡Cuá! ¡Colpera! ¡Urea! ¡Era corrica! ¡Tipitapa! 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 ¡Corrica! ¡Tipitapa! ¡Tipitapa! ¡Corrica! ¡Tipitapa! ¡Tipitapa! ¡Corrica! ¡Venga! ¡Izarmear! ¡Que estábamos tapando! ¡Tipitapa! 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 ¡Venga! ¡Arquízate al Dapa y Montemá! ¡Y Hugo Borra de la Bañalacha! ¡Y Lase y Hugo Verac! ¡A ver, pancarta! ¡Coscorrica! ¡Lari profesionalak! ¡Lase y Artupodokuau! ¡Halda pago borra da eta! ¡Eta guztiak! ¡Goborra maten du! ¡Beraz! ¡Emen txedatok! ¡Dia egian! ¡Sartube!